Oye, pero qué lindo, te imaginas una velada ellos dos, una bohemiada Responde, respóndele cantando así A ver, a ver ¿Cómo le respondo cantando? Si no sé qué cantar No sé qué cantarle ahorita Gracias Estoy nerviosa ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? Pues mira, dime cómo es él ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón Que me ha robado todo Yo le respondo Respóndele Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Ella le dice, ¿qué le dice? Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando quimera Y yo le conté que dice así Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía ¡Vuelveme a querer! Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin amor Sin un amor No hay salvación ¡Guau! Oye, tremendo conciertazo ¡Qué bárbaro! ¿Lo viste? ¡Gracias!